Los colegios científicos denuncian afectación en el servicio educativo, pues comunicaron que experimentan irregularidades con las transferencias programadas por parte de los Ministerios de Educación y Hacienda, lo cual afecta directamente el funcionamiento operativo, imposibilitando el pago puntual de becas, salarios, obligaciones patronales, pagos a proveedores y ejecución de presupuestos, por lo que esta situación está afectando a centros educativos como el de Pérez Celedón y Zambito de Cotobrus. En el comunicado que enviaron, precisan que en el caso de ambos colegios, a las juntas administrativas de la sede se les adeuda la cuota de abril de 2022. Precisan que desde el 2020 y en reiteradas ocasiones, la Comisión de Ejecutivos Institucionales buscó mecanismos de comunicación con los diferentes departamentos, en especial con el programa presupuestario 573, sin tener soluciones reales y concretas para los colegios científicos de Costa Rica, por lo que solicitan al CONARE, al gobierno saliente y entrante, al Consejo Nacional de Colegios Científicos de Costa Rica, entidades ministeriales y diputados de la República, una solución inmediata.